Cuando ya, ya, ya no me gustaba, me voy tirando todo lo que tenía en la mano. Yo al rato salí a ver si todavía siguen jugando. Gama, yo me iba así enojado y al rato cuando ya me pasaba la derrichea salí a ver si todavía estaba jugando. Y chillando desde lejos, está jugando sin mí. Y no llegaba, no llegaba a uno al estadio, me trataba de que desde lejos. El gano está dentro de la norma en la catalella, ponga de boxa. Mira cómo el cangresito viene. Ah, ¿a dos lados son? Sí, tiene que saltar afuera de la cabeza. Ah, ok. Y tiene que llegar a este lado primero después este. Y después afuera la cabeza. Sí, es que no es que literal solo llegue ya. Toda de una a la cabeza. A veces también se le hacía una coronita. Y ahí era el final. Un cuadrito chiquito. Ahí era el sombrerito. Entonces es el final o tienen que regresar normalmente? No, no se regresa, normalmente se regresa. Ay, se cayó mal. Es que el jugo es para todo el día, viejo. Es que el jugo es para todo el día, viejo. Es largo, se alarga. Es la mitad de la cabeza. La gata va a ganar, quiere ver. Sí, confía en la Camila, Boba. Cuidado con las patas. Y el viejo. Ahí no puede poner los dos, ni porque es la cabeza. No, porque es la cabeza. Güeyla. Ay, señor. Es como que fuera una ala. No, en la primera va conmigo. La cabeza. Sí, en la primera va. Sí, le veo la caída ahorita. Y cuando las patas están ocupadas, tienes que uno saltar de ese cuadro hasta afuera. Y de allá. Es que no jugaba. No, pero cómo se va a cortar. No, fíjate que no. Pelegrina no jugué mucho, que yo recuerde. No, pero también. Sí, miraba. Es que la pelegrina, la pelegrina, me acuerdo yo que era más juego de niñas. Es que. Los varones casi no le jugábamos. Allá en mi casa, no. Yo jugaba con mis amigos. Sí, es que sí se juega, pero. Y después jugábamos chibola. Ey, viejo, yo jugaba peregrino, viejo. Dame con qué, con qué, este. Fíjese que. No nos acordemos nosotras con Emel. La patiolina. Era la línea, Emel, y la línea, viste. Siempre cuando veniste desconcentrado, fíjate. Ahí te pateaste línea. No, pateaste línea. Pateaste línea. No, 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 no. Pateó línea, no sea tramposa. Y cabal, le cayó el cibre. Por desconcentrada, te va mal. Te voy a decir a mi mami. No. Oye, mi clase. Ya estamos viejos. Que miren, apenas, 22 años, apenas me acuerdo cuando jugaba. Y usted, ¿cómo se va a acordar de tantos años? Es como que le diga... A la niña, a la niña, a la niña. ¿Verdad quién me dijo? A la niña. ¿Verdad quién me dijo? La Casey. Dale, güey. Dale. Trumpos, güey. A el chacho. A alcanzar, a nadie. Tienes oportunidad de alcanzarlas. Es que la... Vuela y les puedes pasar todavía. Más que la tenés fácil. Y tener pulso también. Ajá. Más que la niña está jugando con las patichías, ¿ahí cuesta más? con la izquierda está jugando la derecha con la izquierda está jugando va pero que la de la siente aguada y agua con la derecha esta ronda con la derecha pero ahora si la ahora va avanzada la mayel iba previamente avanzada porque está tiene que saltar hasta afuera la ay 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 si vale aunque haya caído me sentí bien me sentí bien bien bueno el sapo ese día pateó 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 aburrido andaba el sapo y tenía la cámara y montador la cata va y y ah hemos que mon que mon que mon que mon que mon pero no perdido ha perdido cata no ha perdido cata por qué perdió porque ya ya venía en marcha y si usted pone la mano porque no la mano le ha ido poniendo no la ha ido poniendo la mano la ha ido usando siempre cuando cuando se equilibra y por el premio cata después el premio esto te va a costar sangre hay cata después de tantos intentos es una tortuga ninja no te lo estoy dando que va a que va y no a mí no me gusta y cuando te bajes y me da pero era otro tipo pero verán grande y ella puede y y ven 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 y que hasta venir te vamos a curar y ahorita vamos a echar no te preocupes es que no voy ni idea lo que yo les dije no viste pero no se lo cabría así jugamos de chiquito dieron no llega no llega no te va a ardea hombre chillo agarren la no 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 arde, limpiate la sangre agárrenla exagerada otra no le cayó bien no le cayó bien el último ni le ha caído ni le ha caído no le cayó es cierto lo que vos decías es que Lulo también va a temblar ahí está ahí está no te limpies no te limpies no te limpies yo no me raspe venga venga a mi no me duele no es para desinfectar es para desinfectar también aquí aquí en el hombro también ay no me duele más esto me duele más esto me duele más esto si no por eso sirve pues vos para curar la 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 hace que lo ahorita hace que lo ahorita le voy a hacer un agarrón le voy a hacer un agarrón ando seco ando seco mira como están las llaves rojas de estar jugando me duele más que me dejan echar de alcohol que hacen menos raspe obvio siempre dale más a quien va a quien va ganando mira esta me lleno a mi amigo de sangre ay no sapo sangroso esta niña le dice le dice el doctor esta niña le dice siempre viene como que de la guerra me la traen esta niña dale yo no se quien va pero dale vamos Nayel vamos Nayel vamos Nayeli vamos Nayeli salta ahí va a caer con los dos pies con los dos puede caer ahí ya no importa este punto este punto es la línea de límite es la línea de límite esta escrito otra vuelta quien va quien va la norma si es que no aguanto las pulmones bien 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 cata te van a ganar cata por no ponerte las pilas va ya lo tienes más fácil la norma si patio la de atrás es que la de atrás se desconcentra lo mismo le pasa a la de Emily no se brinca mucho como uno viene así para adelante pero cuando vienen cuando van para atrás no lo mismo es cuando van para este lado es lo mismo yo creo que falta de concentración la que le está faltando y ajá cuando uno se desconcentra y uno pierde por eso es que por eso que por eso que la norma corre salta así porque cuando está así la primera es jugo de zanahoria rico va hay más tía me regala no regalo dígale tía llena pero vende no quiero ver esto lleva leche aquel día era solo no lleva leche porque estaba más rico que el día yo le siento más buena ahora tiene leche está más rico ahora ahora sí está más rico ahora el gran zopilote el gran zopilote